Hola, soy Monserrat Cordero. Esta semana en Semanario Universidad reconstruimos la jornada final en la que el Partido Liberación Nacional abandonó la campaña electoral del 2014, PLN, la historia que no le habían contado. Además, en país, una resolución de la Sala Constitucional desconoce el derecho a la participación ciudadana en temas ambientales. En nuestras conversaciones en el campus, el microbiólogo Fernando García nos cuenta sobre el sexo de las bacterias y otras delicias naturales. En el suplemento de Ciencia Más Tecnología les revelamos el lado salvaje de las noves. Pueden comprar nuestra edición impresa en las cadenas de supermercados Walmart, Bindi y Librería Internacional y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter y a través del sitio web www.semanariouniversidad.ucr.cr. Hasta la próxima.